En esta primera unidad intentaré simplificar un tema tan amplio como las evaluaciones internacionales. No olvides que en la zona de recursos de ayuda puedes encontrar diferentes enlaces, vídeos y documentación que facilita y amplía la información. Una de las muchas preguntas que os habréis hecho es ¿por qué participamos en estudios internacionales? ¿Por qué cuando evalúan a nuestros alumnos no recibimos los resultados? ¿Por qué unos centros son evaluados con más frecuencia que otros? No os preocupéis porque vamos a ir poco a poco para no dejar nada por el camino y así resolver todas las dudas. Las características más destacables de las evaluaciones internacionales buscan obtener datos de carácter nacional y observar su evolución a lo largo del tiempo. Comparar los resultados españoles con los de otros países. Y contribuir al desarrollo de mejoras e innovaciones en educación. Vivimos, nos movemos y trabajamos en una sociedad globalizada y en constante cambio. La educación debe proporcionar todos los recursos que permiten adaptarse a situaciones cambiantes. Normalmente, cuando leemos informes u oímos hablar sobre evaluación en los medios de comunicación, nos sentimos desbordados con datos, siglas y términos que en algunas situaciones son complejos de entender. Por decirlo de otra forma, nos cuesta encajar las piezas. Podríamos localizar algunas siglas o incluso podemos despistarnos por culpa de algunas siglas. Esto no es PISA cuando hablamos de los informes. Para ir introduciéndonos en el mundo de la evaluación, cuento con la ayuda de los coordinadores nacionales de los estudios en España. Liz Cercadillo es la coordinadora nacional de PISA. PISA son las siglas Program for International Student Assessment del principal estudio comparativo internacional que existe ahora mismo en el mundo. Es un estudio promovido por la OCDE en el que están implicados 70 países, los 34 de la OCDE más el resto de países asociados. España participa en PISA desde su concepción, en 2000, y continuamos haciéndola cada tres años. Es un estudio trienal en 2015. Las competencias en que se centra este estudio de evaluación de los niños de 15 años al finalizar su etapa de escolarización obligatoria, su etapa secundaria, son comprensión lectora, como competencia lingüística, las matemáticas, como competencia matemática, y las ciencias, en un sentido amplio, de ciencias, que incluye biología, física, química, tecnología. Los recursos que produce PISA son enormes, son muy variados, y son los que intentamos desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa difundir a todos los miembros de la comunidad educativa. Entre ellos los informes internacionales, bueno, esto solamente es el primer de los volúmenes, el informe nacional, publicamos también en cada edición de PISA, y los ítems liberados, todas las preguntas liberadas, para que los padres, los alumnos, los profesores, los directores de los centros escolares, sepan cuáles son los límites, qué es lo que estamos midiendo, cuáles son los límites de esta evaluación. A partir de las tres principales competencias, también PISA se está extendiendo a medir otro tipo de competencias, como son la resolución de problemas, competencias metacognitivas, como el Aprender a Aprender, y competencias nuevas, y desde luego muy de actualidad, como la competencia financiera. Efectivamente, el informe PISA es muy importante, pero veremos también ahora, de la mano de Javier García, el coordinador nacional del estudio TIMSS, que nos cuenta. El TIMSS es el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en España se pasa en cuarto de educación primaria, y está dirigido por la Asociación Internacional de la Evaluación sobre el Logro Educativo. La IA trabaja en investigaciones educativas desde 1959, y es la pionera en este tipo de estudios. El caso concreto de TIMSS y PILSS, se lleva en el Centro de Estudios del Boston College, y sirve para contribuir a un seguimiento regular sobre informaciones de aprendizaje en tres áreas fundamentales, que son Matemáticas, Ciencias, y en el caso de PILSS, de lectura. Para cada país, TIMSS lo que informa es sobre el logro general de los aprendizajes de los alumnos, pero además da cuatro estándares internacionales, que son el avanzado, el alto, el medio y el bajo, según los principales dominios de contenido. TIMSS recoge información detallada sobre el currículum e implementación curricular, además de prácticas pedagógicas y recursos escolares. Todo ello engloba un contexto que, relacionado con o unido con los logros educativos, sirven para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en Matemáticas y Ciencias en los distintos países. Existen un conjunto de países que participan regularmente en este estudio, entre los cuales podemos destacar Corea, Singapur, Hong Kong, Japón, Federación Rusa, Estados Unidos, Inglaterra y otros muchos más de la Unión Europea y del contexto internacional. Cualquier información adicional la podéis encontrar en la web y en nuestra página informativa. Y, bueno, pues será un placer veros en las redes sociales. Muchas gracias, Javier. Además, TIMSS tiene otras modalidades, como por ejemplo, Teams Advance, que se realiza con alumnos de segundo de bachillerato. Veamos ahora el estudio PIRLS de comprensión lectora, contado de la mano de José María Sánchez. Es el estudio internacional de progreso en comprensión lectora. Es un estudio que se aplica en España y en otros países. Es promovido por una organización internacional de evaluación educativa que se llama la IEA y se dirige a alumnos de entre 9 y 10 años. ¿Por qué justamente en esta edad? Y en el caso español están en cuarto de educación primaria. Pues es porque justo en ese momento los alumnos pasan de aprender a leer a leer para aprender. Entonces es un momento muy adecuado para hacer este estudio. Nosotros utilizamos normalmente la lectura para informarnos, para aprender, para disfrutar. Y los alumnos evidentemente también, sobre todo a partir de esa edad. Es por ello por lo que en este estudio tenemos un 50% de textos que son literarios y otros 50% son informativos. Y de hecho os recomiendo que utilicéis muchos de estos textos ítems liberados incluso con vuestros alumnos, si son mayores o son más pequeños, incluso con vuestros hijos, porque son muy interesantes. Podéis utilizarlos perfectamente. Estos textos suelen ser, en principio no suelen parecer largos. Entre 5 o 7 páginas, una cosa así. Pero contienen muchos esquemas, contienen fotos y demás que ayudan en gran medida a motivar al niño a leerlo, que lo lea con gusto y que pueda sacarle provecho. Entonces por eso pueden parecer largos, pero luego al final tampoco lo son tantos. Y son muy aprovechables. La última edición de este estudio fue en el año 2011. La siguiente va a ser año 2016. Y bueno, lo que os animo a partir de ahora es que participéis en los foros del curso del MOOC que estamos promoviendo. Y también, por favor, utilizar el hashtag del curso. Muchas gracias, José María. Pero además de estos estudios, podéis consultar en la zona de recursos mucha más información sobre todos ellos. Por ejemplo, TALIS, que es el cuestionario del profesorado. O PIAC, que mide la competencia en los adultos de los 16 a los 65 años. Os animo a que hagáis esa consulta. Y ahora, vamos a comenzar de nuevo con las actividades. Me alegro de que ya estés aquí, Alba. Hola de nuevo. He estado escuchando todo lo que habéis comentado y me ha parecido muy interesante. De hecho, se me ha ocurrido una actividad. ¿Cuál? ¿Nos la podrías proponer? La actividad 1.4. ¿Qué te parece si inauguramos el foro del curso? Por ejemplo, haciendo una valoración sobre algún aspecto interesante de las evaluaciones. Que se base en lo que nos han comentado los expertos. Bien, recuerda que hay información disponible en el apartado de recursos. ¿Ponemos un ejemplo? Déjame pensar. Pues se me ocurre, desde 2011, la próxima vez que Peerls y Teams vuelvan a coincidir, será en 2031. Pues la verdad es que no lo había pensado, pero es cierto. Yo creo que estaría bien tuitear la valoración con un ¿sabías qué? empleando el hashtag del curso. Preguntas PISA. Genial, entonces todo claro. Te dejo para que hagas tú las conclusiones y les expliques sobre la participación activa. Muchas gracias David y mucho ánimo a todos. Adiós Alba. Es sencillo. Tengo en mente lo que pondré. Nos vemos en el foro y en Twitter. Hasta pronto.